Santia, última hora, retirado, 10 y 14 retirados. ¡Partida! En la última válida para el 5 y 6, el caballo de la Shaw por la parte central de la cancha viene a buscar el primer lugar, ataca también Ponchi Ye por segunda línea y otro que viene a buscar los primeros puestos, es el caballo rajatabla, se mete en la pelea, viene también mejorando ahora el caballo Raven, a mí junto con Azahar, que lo hace por el centro. Hay varios buscando el primer lugar, Azahar está dominando la carrera, Azahar está en la punta, mientras tanto ataca Ponchi Ye por la parte exterior de la cancha y viene Tangi también por la parte exterior con señor Reinaldo, está dominando ligeramente Ponchi Ye por fuera, vuelve a la pelea por dentro el número 3, señor Reinaldo, Reinaldo Azahar también está metido en la lucha junto con el número 6, Sisto C, gran final el 3, señor Reinaldo está dominando y ganó la carrera el señor Reinaldo, segundo Azahar, tercero Ponchi Ye, cuarto Sisto C. El quinto lugar es para el caballo Rey Benjamín, luego está llegando el caballo Horn Lance junto con Gorilla Speed, después está arribando Rajatabla, los últimos puestos para The Last Show junto con Tangi, el caballo Rico Carr y ocurrente arriba en el último lugar. Los parciales 22 y 45, 2, el remate 23, 2, en los últimos... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.